Música Y este también Y luego de aquí a aquí Y cuando la cebolla es finito Ah, vale, vale Y el vino El vino El vino Ok, ok, ok Coña Oh, no Vino blanco Vino blanco Vino blanco ¿Cómo vino blanco? Esto es maravilloso desde Málaga Sí Oh, ya verás Para el conejo No, no No, no No, no Para, por próxima No, no 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 Mira No No Mira No Mira 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 ¿Otra? Mira Lo Todo Como es ¡Suscríbete al canal! ¡Qué grande que es este hombre! ¡Qué grande! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! So I'm making the same place, I look on something with my eyes Do you know what they say? Lightning never strikes the same place twice Yeah, yeah, so it's like I can make it the same, I'm like a slice We even cut the carrot We cut the carrot We cut the carrot Then... Put it in the carrot And cut the carrot And cut it off We add a carrot Give it a carrot physics The carrot Now we cut the carrot We cut the carrot y mezclamos y mezclamos y mezclamos ¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces a mis traves? ¿Has visto a gente? ¿Has visto a gente? No, 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 no Y ya estáis, estamos trabajando ¡Suscríbete al canal! Пока кролик тушится, Мигель моет посуду и он сделал для Анастаса. За что люблю рецепты Мигеля. По пути можно всегда что-то перекусить. Это печенка. Анна, печенка. Печенка кролика, пожаренная с майраном и беззнаком. И пока все готово, он остался. Печенка, пожаренная с майраном и беззотвирности. Почарет-почарет. ¡Gracias! 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 ¡No me conocí! ¡Y yo nunca no pruebo! ¡No! 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 ¡¿Qué es eso?